Muy buenas amigos, con más información y ahora les contamos que la Sociedad Deportiva Uca se continúa con su preparación para lo que será su compromiso frente a Barcelona el día domingo a las 12 horas en la cancha del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales se quieren sumar tres puntos para seguir incrementando su puntaje en el acumulado y evitar complicarse con la zona del descenso. Sociedad Deportiva Uca se alista para su compromiso frente a Barcelona el domingo en el Gonzalo Pozo Ripalda por la fecha 1 de la segunda etapa del campeonato. Los orientales quieren comenzar con pie derecho el segundo semestre del año. Lo que vi es un equipo que está presionando muy bien, que está jugando de tres cuartos de cancha para adelante con mucha simpleza y está generando situaciones de gol, así que nosotros tenemos que ser inteligentes y hacer el partido que nos convenga para conseguir el resultado. Las Mardo trabajado durante la semana permitirá que el equipo deje los tres puntos en casa y sume para no tener complicaciones al término del año con el puntaje acumulado. Tenemos que pensar en lo que es el partido de Barcelona, que es lo más importante para nosotros en este momento y después ir viendo con inteligencia lo que viene. En la primera etapa, Ucas terminó en la penúltima posición de la tabla con 19 puntos, menos 13 de gol diferencia. Diego Flores, Más Deportes.